¡Vamos Juan! ¡Tú puedes! ¡Vamos Juan! ¡Así Juan! ¡Así Juan! ¡Patada! ¡Vas Juan! ¡Eso Juan! ¡Patada! ¡Arriba! ¡Vamos Juan! ¡Juan! ¡Patada! 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 Gancho, Juan Ya le dio miedo a tus patadas, Juan Ya le dio miedo a tus patadas Vas, Juan, quítatelo Bien, tú, bien Vas, Juan Los nervios, Juan, acuérdate, nervios Vas, Juan Cárgalo, cárgalo Cárgalo, Sebe No, 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 aquí no te le digo Sebe, cárgalo Ahí está, párate No, 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 no Bien, bien, bien Bien, Juan, avienta sus pies Avienta sus pies No, 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 Juan, no, no, Juan Buena, Juan Buena, Juan Va, bien, bien, bien Bien, patada, patada, abajo Abajo, Seben, abajo Abajo Así, Juan Así, Juan Así, bien Patadas, Juan, patadas Gracias 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 Gracias